A ver, acá es Voldemort. Acá estamos, vamos por todo acá, ¿eh? A ver, teneme, acá hay un... Eh, ¿qué leí? Ay, no, no, no te juro que me da lástima cortarla. Cortala, cortala, por favor. Te juro que la... Es más, te la compraría y me la llevaría así a casa. Y dale. Para, para, ¿cuánto está? 1.200. Pero vamos a cortar. ¿Me vas a regatear el precio? No, no te voy a regatear. No, 1.200, pará, uno dice 1.200 y pará. O sea, te sale tres gambas vos. Sí, más o menos, tiré un precio más o menos. Pero tiene buen margen las tortas. Sí. Pero tiene 12 horas de trabajo. No, olvidate, esto es 12 horas de trabajo. Pero está bien, digo, es un laburo que si lo haces, rinde. Viste que hay laburos que por ahí duran mucho y te lo... Esto nadie podría decir que vale menos de 1.200 pesos, realmente, ¿eh? Esto no vale menos de 1.200 pesos. Si compras o no, está bien el precio. No, yo a veces soy medio gil, ¿eh? Sí, 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 hasta 1.800, 2.000 pesos se puede llegar a cobrar. Tranquilamente pudo haber dicho 2.000 y todos decíamos, bueno, no lo garpaba nadie, pero todos lo comprendían. Claro, porque a veces es así, ¿viste? Que te dice un precio y decís, la verdad que está bien porque está todo caro, pero nadie lo saca, nadie saca del bolsillo. No, pero me compro una de ricota. No, por eso. Ah, las de ricota me encantaban. Mi viejo iba a comprar a Juan B. Justo si alguien me ayuda. Claro, está todavía. Que me mandaron la otra vez a la radio a la mañana a las 100. Artigas, por ahí. Sí, pero ¿cómo se llama? Y ahora me olvidé el nombre de nuevo. Que iba a comprar una torta de ricota, se tomaba el 166, me decía, dale, ¿me acompañás? 166 para ir a comprar esa torta de ricota. Muy buena. Se me fue el nombre de nuevo, el otro día me pasó lo mismo. Íbamos siempre. A ver, vamos a cortar. Me dijiste que tiene... Biscochulo de chocolate. Sí. Bien húmeda, muy húmeda. Sí. Tiene una capa de dulce de leche con chips de chocolate. Sí. Y otra capa de crema bariloche, que es una mezcla de dulce de leche y chocolate. Ok. Y está sellada por completo con ganache de chocolate. Ok. Dale. Vamos a cortar acá. Porciones importantes las tuyas, Guido. No, 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 pero corto así, ahora no sé qué hago, la verdad, tenés razón. No, 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 ahora quería cortar. No, en el medio ahora. Porque si esta rinde para 20 porciones. 20 porciones. Con tus porciones sacamos menos. No, pero está bien, pero en ese caso, fíjate, 20 porciones, 1.200 pesos es 50 pesos cada uno, más o menos. Sí, si es algo grupal se puede pagar tranquilamente. Claro. Tiene una mínima bandejita de cartón abajo. Guau. Mirá, 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 mirá cómo sale. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Es oscurita. Muy buena, muy buena. Uso. Pablo, 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 mirá cómo viaja. Ay, no. Mirá cómo viaja, Pablo. Mirá, 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 mirá. Uso, ese helicóptero. Así le hago a Benja. Se viene la comida. Ole. Ese bocada se hace. Dale, no seas tonto, me dice. Pobrecito. Uso. Y se desespera el gordo. Me dice, ah, me hace. Y ahí viene el bocado. Mirá qué bien está la textura, che, de esta torta. Sí, se ve bien. ¿Se ve? Sí, sí, claro. Mirá, mirá, mirá. Mirá bien de cerca. Mirá, mirá, mirá. Guau. Muy bueno. Enamorada de la torta yo. ¿Eh? Sí, te encargo. Enamorada. Yo amo hacer esto. Pero vos siempre la haces así. Sí, siempre. A ver. Yo hago esto hace más o menos cuatro años. Va a elegir, pero... Uy, se me fue. Perfecto. Estaba el plato. Muy bien que mandaste el plato. Menos mal. No, porque me... Pero va a elegir Pablo por gusto y producción por presentación. ¡Epa! Che, mirá lo que... No, mirá, mirá. Los dos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una raya y la otra? Esto es dulce de leche y chips y esto es crema bariloche. Dale. Sin asco. No, no, no. Este no tiene drama, dije, estilco. ¿Y? Muy buena. ¿Cómo? Muy buena. Descríbila. Tiene... De este lado se siente como húmedo. Me mata cuando se ríe. Pablo, ¿por qué se ríe? ¿De este lado qué? No se ríe. ¿Eh? ¿Tu mamá? Pero ya sos un tipo casado. ¿Tu vieja te tiene... ¿Todavía te dice que hablás con la boca llena? No, pero no hablé con la boca llena. ¿Qué? Tiene. O sea, ¿se nota la diferencia que hiciste de sabores? ¿Cómo se llama tu mami? Cecilia. ¿Cecilia qué? ¿El apellido? Sí. Está para venir a los apellidos. ¿Qué? ¿Tiene un apellido? Pará. No, no. Entonces, esperá. ¿Puede venir a los apellidos? ¿Tiene un apellido impactante? Esperá. El de soltera, sí. No, bueno. Es ese el apellido. Es ese el apellido, por supuesto. No, no. Entonces que venga a participar. ¿Se puede anotar? No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, qué. ¿No? ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Pues la conozco. Mi mamá. Ah, le da vergüenza salir en cámara. Sí, le da vergüenza salir en cámara. Ah, no el apellido. No, el apellido no. Está orgullosa. Ah, salir en cámara. Bueno, ¿y cómo se llama de apellido? Está bien, no pará, no me digas. Esperá, concentrémonos en las tortas, porque se me mezclan las puertas. Bueno. En la puerta de tortas, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Fue la que más te gustó la torta de Micaela? ¿Fue la que más te gustó la torta de Dayana? ¿Fue la que más te gustó la torta de Analia? ¿La torta de Vanessa? ¿O la torta de Fernanda? ¿Cuál fue de gusto la torta? ¿Cuál fue la torta que más te gustó? Hoy son todas muy diferentes. A mí particularmente, el lemon pie está muy bien hecho. A mí me gusta un poquito más ácido, pero eso es muy personal. La que más me gustó de las otras, porque descarto eso. Pará, 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 no me digas. Primero producción me dice presentación. ¿Hay dos? ¿Hay mención especial y...? Impresionante. Tengo para decirles, tengo para decirles, que obviamente estaba muy, 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 muy dividido, pero de presentación, increíblemente, la mención especial, pero está muy bien también. ¿Y todo? ¿Cómo? Es para el lemon pie. Está muy bien el lemon... Es que... Es muy bien. ¿Lo aceptas decir? Sí, totalmente. Mirá vos, le dieron al lemon pie. Ah, mirá. Te das cuenta que si haces una buena torta no es que tenés que... Esto le dieron de presentación, de presentación, lemon pie. Más allá de que estaban todos discutiendo, pero eso es en el control. Y después, Harry Potter también de presentación. ¿Vos de gusto? De gusto para mí, Harry Potter. Entendemos bien que no se pueden creer todas las tortas, no pueden ser mejores. Sí, claro. Y además, me parece que hoy la rompimos con el gusto. Mirá lo que es esta de... Esta de básquet. Esta es tremenda. Muy buena. Está como se ven los colores. Y la de chocolate de la cartera. Frozen está riquísima. Esto, lo de la menta, es un golazo. Sí, lo de la menta. Lo de la menta es un golazo. Bueno, ganadora, Harry Potter y mención especial.